que no podemos aceptar una vez que se ha aprobado, una vez que se ha publicado en el boletín, una vez que se han manifestado los aragoneses y los representantes de los españoles, que por eso es una ley orgánica que se aprueba también en el Congreso y en el Senado, y que se ha convertido en nuestra norma institucional básica, no debemos aceptar ninguna frivolidad, ninguna broma, ningún menosprecio con nuestro Estatuto de Autonomía. Espero que lo de estatutico que han dicho algunos se acabe para siempre. Es nuestra norma institucional básica en la comunidad autónoma. Espero que esos menosprecios y frivolidades se acaben de una vez por todas.